Y estamos en compañía de Micaela Luna. ¿Cómo estás, Micaela? Bienvenida. Buenas noches, Vane. Bien, ella siempre tiene contacto con nosotros porque se dedica a todo el ámbito del maquillaje y la belleza y nos ha acompañado en varias producciones. Pero hoy está aquí para hablar de un tema que nos preocupa como sanjuaninos porque tenemos mucho vínculo con los vecinos de Chepes. Estamos acá nomás, ¿no? A 300 kilómetros. Claro, muy cerquita. Hay muchos sanjuaninos que están viviendo allá también y hay una situación muy preocupante por la que están pasando, ¿no, Mica? Así es. El 25 de octubre se originó un incendio que fue provocado por un rayo en una parte que se llama Chepes Viejo. Ha provocado un foco de incendio muy grande, entonces ha afectado gran parte de ese cerro y ha avanzado bastante. Las personas se han encontrado afectadas y los animales también, entonces han quedado como aislados en esa zona. Habrá como unos 15, 20 minutos del pueblo desde ese lugar, entonces están aislados, no tienen alimentos ni para ellos ni para los animales. Ellos, digamos, están, el del Chepes, porque por el que pasamos nosotros, digamos, de allí están alejados, están más... Desde ese lugar hasta donde se originó el incendio hay unos 15, 20 minutos más o menos. Ajá, de viaje. Y ahí ellos han quedado varados. Varados. Vos tenés familiares en esa zona. Exactamente. Tengo familia ahí, también parte de unos amigos que viven ahí, entonces de alguna u otra manera me llega a tocar ese momento para ellos tan duro. Ajá. Trabajaron allí. Trabajaron en el incendio, pero bueno, al ser tan grande también ayudaron lugareños a apagar este incendio que la verdad que los estaba afectando bastante. Allí estamos viendo unas imágenes, esas son las del lugar donde vos nos contás. Así es. Esa es una parte del lugar donde fue el incendio. La verdad que estuvieron muy, muy afectados. La pasaron bastante mal ellos. Así que el gobierno les brindó ayuda, pero no al 100%, porque no cuentan con las herramientas necesarias para poder apagar estos focos. Entonces lo que hizo el gobierno y también algunas personas del lugar es buscar ayuda fuera de la provincia y fuera de lo que es Chepes. Y bueno, gracias a Dios San Juan pudo brindarles la ayuda, pero también si se pueden sumar más provincias y ayudarlos a estas personas sería buenísimo. Claro. ¿Cómo están haciendo ahora para adquirir la comida? ¿Les están llevando agua, por ejemplo? Algunas personas sí los están asistiendo con estos alimentos que son muy necesarios para toda persona, pero obviamente que necesitan más ayuda. La verdad que las imágenes son impactantes, ¿no? Porque de allí también, uno lo puede ver así como un paisaje muy rural, pero de allí también se alimentan animales, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces los animales se quedaron sin alimento. Entonces es lo que por ahí también esas personas lo que buscan es eso, que les brinden alimentos para los animales. Es una situación difícil. Y vos, por ejemplo, tu familia de allá, ¿cómo está compuesta las personas que están viviendo allá? Yo tengo, mis papás son de allá. Ellos se vinieron hace muchos años a la provincia de San Juan. Y, bueno, en ese lugar tengo tíos, tengo primos y son personas mayores ya de edad. Entonces el fuego también llega a afectarlo sentimentalmente y la salud también. Claro. Y también pensar que estamos aislados del pueblo, donde no podemos ir a buscar una ayuda, donde nadie nos está brindando ayuda y no sabemos qué puede pasar, de qué manera sigue avanzando el fuego, también te llega a preocupar bastante esa situación. Claro. Esta zona, como decíamos, que está alejada del centro, viven generalmente personas mayores, que no han dejado, digamos, este lugar para trasladarse. Exactamente. Exactamente. Una de las zonas que son más afectadas es Agua de Aguirre y La Laguna son las zonas que estuvieron más afectadas por el incendio. Bien. La verdad que es una situación difícil. Sabemos que han concurrido varios bomberos de aquí desde la ciudad de San Juan, que están allí trabajando. Estuvimos charlando con el jefe de bomberos hoy. Pero, bueno, como pasó en el valle, esto es, digamos, día a día el trabajo, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas que no les juega a ellos en contra es que hay mucho viento, entonces es como que se sigue avanzando y no podemos pararlo. Eso es lo que a ellos les juega en contra. Claro, sí. El clima también no ayuda en esta situación. ¿Y cómo fue? ¿Había una tormenta? ¿Por eso cayó un rayo? Claro. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos días? Había tormenta y cayó un rayo en el cerro y ahí se provocó lo que es el incendio. Así que, bueno, no pudieron apagar el primer foco y esto siguió, siguió, siguió. Y la verdad que hay imágenes mucho más impactantes, que no las he traído, pero hay imágenes muy impactantes donde te das cuenta que avanzó muchísimo. Claro, rapidísimo. Y ellos también están pasando, digamos, en esa zona por una etapa de clima seco, ¿no? Exactamente. Realmente el rayo es más seco que San Juan, pero bueno, entonces allí como que todo arde con más facilidad, supongo. Así es. Entonces, bueno, nuevamente decir esto, quienes puedan sumarse a esta ayuda, algunas otras provincias, como ya lo hizo San Juan, tal vez por ahí Córdoba o Mendoza, algunas de las provincias que estén más cerca de este lugar de Chepes, y brindar ayuda para que esto se termine, estaría buenísimo. ¿Tenías la idea por ahí de fomentar alguna campaña de recolección de cosas aquí en San Juan como para llevarles a estas personas? Estaría genial eso, poder fomentar esto y poder brindar ayuda a estas personas que yo sé que son personas que sufren y tienen mucha carencia. Entonces, por ahí poder también generar una campaña y poder brindarles ayuda estaría muy bueno. Bueno, cualquier cosa, si desde la audiencia quieren colaborar, se comunican con nosotros y de ahí te facilitamos el contacto, Micaela, para que puedan llegar por allí alguna ayuda también a esta zona, ¿no? Pueden comunicarse a nuestro número, el 4264-4303-73, porque la verdad que es, como decíamos, hay muchos sanjuaninos allí, este es específicamente una zona muy rural la que está afectada, pero bueno, siempre el corazón solidario de los sanjuaninos está, así que alguna manito podemos dar. Y sí, a veces cuando te toca esto de que tenés familia allá, es como que querés ayudar de alguna u otra manera, entonces también, bueno, dejarles mi contacto que es 264-625-4672. Por alguna persona que quiera colaborar y ayudar a estas personas, estaría genial. Bien, bueno, después lo vamos a estar repitiendo, Micaela, si no, también se comunican con nosotros. Bueno, muchas gracias por tu visita y esperamos, bueno, tener noticias más positivas próximamente de esta situación y de este lugar que está tan cerquita del corazón también de los sanjuaninos. Muchas gracias a ustedes por siempre recibirme tan bien, para mí es un placer estar acá, así que espero la próxima venir con buenas noticias. Bueno, muchas gracias, Vania. José.